La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por haber venido Ya sé que es difícil, que están los chicos Todos bien, sonaba urgente Conseguiste algo ¿Qué? Digo, si... ¿Se conseguiste algo para los chicos? Ah, sí, 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 todo bien te digo Además... Charlo con ninguna nena, ¿no? No... 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 Nada... ¿Te va a sentar? Sí... Ahora... Lluvete está en el hospital En guardia toda la noche Ajá, los chicos arriba Andá, así Tengo que hablar con vos y es importante ¿De dónde se puede hablar? ¿De dónde se puede hablar? ¿De dónde está? Sí... ¡No, si! ¡No, si! ¡Gracias! ¡Gracias! Pasó hace mucho tiempo, ¿no? Sí que es importante, ¿eh? ¿En serio? ¿Por qué? Pensé que muy bien, ¿o? ¿Cuándo? ¡Hoy! Va, recién, va, recién, hoy, 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 antes de llamarte... ¿Sabías que no sabías llamarte? ¿Te cuentas de dos horas en llamarte? Después vos no podías... ¿Qué de los chicos? Creí que no te iba a ver. Pensé que me volví a algo en serio, ¿o? No voy a decir que ya venía. ¿La cosa es de Dios, yo digo? ¿Qué le querés decir? Que no sé, no sé por qué te lo dijo. No lo puedo entender, no lo puedo comprender porque... Porque ella me contó que ustedes estuvimos juntos, nos vimos. Hacía tiempo que no nos veíamos, en fin, fuimos a tomar algo y... Y con todo que ustedes tienen problemas, pero... Bueno, aquí, no sé por qué mucho. No lo siento hasta acá. No sé por qué. No puedo entender. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Necesidad... De ir... Contártelo... De repente... Anoche... ¿Anoche? Sin consultarme nada... Sin ponerme a tanto... ¡No, no es bien! ¡Anoche! Sí... Ella me contó que estuvieron juntos toda la noche. Que estuvieron todas las noches despiertos. Sí, eso sí. Bueno, y que cuando estuvieron todas las noches despiertos, y ella te contó anoche... Lo de ella y yo, no. ¡No! ¡No! No me contó anoche lo de ella y vos. Me lo contó hace cuatro años. Por eso no tuvo que volver a contármelo. ¿Qué? Sí, porque yo ya no sabría. Porque ella me lo contó. Y ella no tenía necesidad de volver a contármelo anoche. Ella me lo había contado hace cuatro años. ¿Y yo? ¿Por qué, de vos? ¿Por qué? Pensé que ya lo sabía. ¿Pensaste que ya lo sabía? ¡Sí! Pensé que ya lo sabía. Que yo sabía. Que hace años que lo sabía. Bueno, sí. Ella te contó. Perfecto. Pero ¿cuándo? ¿En realidad? Yo me di cuenta. Eso fue lo que pasó. Un día fui. La encalé. Y le dije que yo ya lo sabía todo. Y ella confirmó los hechos. ¿Cuándo? ¡Tú se creas un montón! Pero... Nosotros lo estuvimos viendo un montón durante estos años. Fuimos a almorzar... Si, te vas a jugar. Si, te vas a jugar. Si, te vas a jugar. Pero pará. Vos y yo éramos los mejores amigos. No, te vas. ¿En serio? ¿Cuándo? No, los pies. Nue, los riesмо los pisos. ¡!... . ¿Por qué ella no me dijo nada? No sé yo, viejo, yo no soy ella. ¿Pero por qué vos no me dijiste nada? Pensé que ya lo sabía. Ah, bueno. ¿Vos pensabas que yo ya sabía? ¿Vos pensabas en serio? ¿Estabas seguro que pensabas que yo ya sabía? ¿Y entonces por qué no me dijiste? ¿Que ya sabías, pedazo de hijo de puta? ¡No me dijiste, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ya sabías, pedazo de hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!